...feliz, rompiendo la cajita. Conseguimos esta cajita por pura cinta y llegó la mamita. Esta va a ser la cajita para que se levante. Como supe de el oído, yo voy a distribuir. Me está transformando la cajita. Se parece a un expresidente, senador, alcalde, pintor de títulos. Está rompiendo la cajita. No, él no está rompiendo. Se está transformando la cajita, que es otra cosa. Para otros, está mejor rompiendo. Pero para él no está transformando. Genial, por favor, te pones un segundo. Entonces, sí, transforma. Hace movimiento en la cabeza, por decirlo bien, buen ejercicio. Y no echadito ya quieto ahí. Entonces, así pasa a las personas que le dan trombosis o cualquier movimiento malo en las piernas. Le toca entretenerse en algo que le guste. Una mamá tiene que ponerse, o el cuidandero tiene que idearse qué se le puede hacer para que mueva sus músculos y tampoco se atrofe psicológicamente. Bueno, miramos acá. Si queremos, como la primera vez que se está haciendo acá, si queremos que aquí se me siga por una hierbabona, que le apacine la hierbabona. De pronto, acá venía hasta acá. No con una galletita, pero con una galletita que conto. Gracias.